a nuestra Armada de Chile y obviamente se va a hacer con cuecas y nada menos que con cuecas inéditas, cuecas hechas exclusivamente para la ocasión así que mientras están por ahí, luego cuando comienzan las cuecas traigan su compañero, se ponen a bailar, hay varias agrupaciones que han venido a acompañar el día de hoy todos están invitados, es un evento totalmente abierto para que las personas puedan compartir con nosotros esta linda actividad, así que estamos en un breve minuto partimos con todo lo que va a ser la fiesta de la celebración con las cuecas acá en Valparaíso